Amparados bajo la oscuridad de la noche y madrugada, un grupo de presuntos ladrones ya estaba llevando a la quiebra al propietario de los emblemáticos repuestos Burgos, en el barrio 19 de Julio, Distrito 1 de Managua, al estarle robando repuestos de vehículo casi día de por medio. Cansado de tantas pérdidas, decidió poner un alto y junto a vecinos del sector, lograron capturarlos y así frustrar el robo, no sin antes haberles propinado una tremenda paliza antes de ser entregados a la policía. En reiteradas ocasiones se han metido, tengo videos y nadie los ataja pues, entonces ahora que nos llamaron al vecindario y los atrapamos ahí y en la refriega eran 6, 7 sujetos pues, y ya no los aguantamos pues. Eso no era eso, está aquí del 19 de Julio, se meten a robar ahí y es un yonker, entonces ya el hombre, el dueño ya no aguantó más y venían por la madrugada ahí, se metían a robar día por medio, se metían a robar ahí al desarme. Los delincuentes supuestamente llegaban siempre en un taxi color azul, los dejaba y esperaba a que consumaran el robo para después pasarlos recogiendo con las partes de los vehículos robadas, los cuales sacaban por debajo del portón el que sostenían con un pedazo de bloque. Nos tienen casi en quiebra, hay videos, ahí está la puerta, misma que habla sola, los hechos hablan ahí, mirá, nosotros estoy inventando, aquella puerta ya la quebraron, varias veces la han quebrado, a la misma hora, en un lapso desde las 1 y media hasta las 3 y media de la mañana, esa es la hora que se meten. Nosotros vendemos partes usadas de vehículos y eso es lo que se llevan todos los días, se llevan sacadas, sacos y sacos y sacos, que ellos vienen en un carro, en un taxi, dicen un taxi azul, que los vienen a dejar y no se sabe dónde son. Los cuatro sujetos capturados recibieron golpes, patadas y garrotazos, algunos tuvieron que ser atendidos por bomberos, tres de estos lograron escapar pero gracias a las cámaras de seguridad ya están circulados. Los delincuentes fueron trasladados a la estación 1 de policía, hasta donde el afectado se dirigió a interponer la formal denuncia, llevando los videos como evidencia. Con imágenes de Francisco Espinosa y la colaboración de Giovanni Barrera, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.